El balón que va en dirección al jugador Teo Gutiérrez, lo están repetiendo mucho la de Kemenay, Gonzalo, ¿no? Sí, la verdad que de distintos ángulos y que a veces de menos la jugada, al parecer... Esperá que ya viene Teo, ataca Gutiérrez, va Teo, va River, va a los pelotas para Lanchine, Lanchine está, 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 gol, 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 gol... ¡Gol! 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 ¡La River! ¡La River! ¡La River! ¡Gol Millonario! ¡Gol de River! ¡Lo hizo el Manu Lanzini! ¡Apareció Teo Gutiérrez por la derecha! ¡Se vino River en una de esas que tuvo el equipo Millonario! ¡Se fue Teo Gutiérrez por la derecha al centro! ¡El primer palo para el Manu Lanzini! ¡Y Lanzini que bien define Lanzini! ¡Definiendo muy bien! ¡Pase, toque, colocándola hacia la red! ¡Juntito al caño derecho de Agustín Orión! ¡Que nada pudo hacer! ¡Embudeció la Bombonera! ¡Ahora levantan los cánticos los hinchas de boca! ¡Pero el gol! ¡El gol es de River! ¡Lo hizo Manuel Lanzini! ¡River 1! ¡Oh! ¡Casero en el Superclásico aquí en la Bombonera! ¡River 1! ¡Bocasero! ¡Manuel Lanzini! ¡A los 14 minutos del segundo tiempo! ¡Y llegó el gol! ¡Sale Sánchez Miño! ¡De flojo segundo tiempo! ¡Y ingresa el pibio Acosta! ¡El mejor de Boca está aquí en el campeonato! ¡Es para Riquelme! ¡Riquelme que domina entre dos! ¡Va escapando! ¡Atención! ¡Que se va contra el área! ¡Ajá! ¡Comarcando! ¡Marcado con Paul! ¡Con falta! ¡Vice el árbitro! ¡Infracción! ¡Infracción contra Martínez! ¡Hay tiro libre! ¡Favorable a Boca! ¡Atención! ¡Que va a Boca con todo contra el área! ¡Es tiro libre! ¡Favorable al conjunto de Juneyce! ¡Atención! ¡Que le puede pegar Riquelme! ¡Atención! ¡Está Riquelme y Acosta para pegarle! ¡Arco queda al riachuelo! ¡Es una muy buena ubicación para Boca! ¡Que busca el empate! ¡Va ahí Riquelme! ¡Atención! ¡Para dar la orden del árbitro! ¡22 minutos 30 del segundo tiempo! ¡Más atrás la barrera dice el árbitro! ¡Va ahí Riquelme! ¡Tiro libre para Boca! ¡Arco del riachuelo! ¡Muy a la izquierda! ¡Barobero! ¡Riquelme reclama algo en la barrera! ¡Atención! ¡Va a dar la orden del árbitro! ¡Va Riquelme! ¡Va! ¡Tiro libre para Boca! ¡Va! 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 Gol de boca, gol de boca Riquelme, un tiro libre, impresionante, la colgó del ángulo superior derecho de Barovero, estaba muy tirado a la izquierda el arquero de River, la pelota pasó, la barrera hizo vista a Barovero, el balón se clavó arriba en el ángulo superior derecho del arquero Barovero, un golazo de Román Riquelme y los ídolos, los ídolos siempre están, los ídolos son así, desaparecen, aparecen, a veces andan con algunas nanas, con algunos dolores, a veces con algunas molestias, pero en los partidos importantes siempre están, apareció Román que contra River por lo general siempre algo deja, golazo de Riquelme, el tiro libre por Riquelme, Boca le empata al partido, River, uno, Boca, uno, Riquelme, 24-30 del segundo tiempo. Y llegó el gol Lanzini que va a la área, Lanzini, abajo con lo justo, con lo justo, terminó marcando Grana, terminó mandando al córner Grana cuando escapaba Lanzini, una pelota perdida, un pelotazo que fue para él, ahora va a salir River, va a salir por la izquierda el equipo millonario, tiro de esquina. Estación de servicio, Petro, Bel, Cantino y Camino, General Belgrano, las 24 horas abierto. Atención, va a venir el centro, le va a pegar Lanzini. Es el segundo, Lanzini, Gago le hace señal, los jugadores que no bajen a defender. Lanzini que va a centro, al área, cabezazo, gool, Furemori, gool, Furemori, gool, gol de River, 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 Furemori en lo alto, en Mudece la bombonera, el centro de Lanzini, desde la izquierda, se colgó en el aire, se mantuvo en el aire, River, solito y solo, solito y solo, Ramiro Furemori, arriba de cabeza, contra el arco de Casa Amarilla, se cae, se grita, se canta, se festeja en cada rinconcito del país, donde hay un millonario, lo gana River en la bombonera, en Mudece el estadio, arriba Furemori, River 2, Boca 1, 41-41 del segundo tiempo. Llegó el gol. 8 y 10 de la noche en la República Argentina, la hora, la hora del triunfo de River parece, 49 minutos del segundo tiempo después de 10 años, River volverá a ganar la bombonera, el balón que va a la área, la tiene Orión, saca la bocha por la derecha, cuánto va, va a dar Pitana, había dado 4, se viene River ahora, Krohneviter, Krohneviter que la mete por la izquierda para que vaya a buscar la pelota ahora Lanzini, la tiene en mano Lanzini, Lanzini que va para Krohneviter, va a pegar a Magola, tiene Krohneviter, tiró, deviado, el rebate del Krohneviter, deviado junto al ángulo izquierdo, 49, 30 de 49, sale Insuba, Insuba que va abajo, Carbonero, metiendo, poniendo con todo, sacando la pelota por un costado, tiene que haber lateral de Boca, sale el conjunto llenado y se va a ganar River, va a ganar River, sale Boca, saca Forlín, Forlín que manda la pelota por campo rival, arriba Balanta, arriba también cabeceando, ahora Erwin, arriba en lo alto la van sacando, le corre ahora, metiendo, poniendo con todo por allá Mercado, también va Krohneviter, rebota la pelota en un costado, va a ganar, va a ganar, va a ganar, y ganó, ganó River, ganó River, ganó River, ganó River, ganó River, pistó, pistana, terminó el partido aquí en la bombonera. Con este marcador, River 2, a 1, terminó el partido, terminó. Relató Hernán Castrovalvi.